Una luz en mi balcón, salueña de mis ganas Y sin pensarlo caminé hasta tocarla Una estrella bien lejana, créame una magia De soñar, un lucero de alegría que sana mis heridas Si se apaga de momento o cambia su puesto, ¿qué será de mí? Una luz en mi balcón, salueña de mis ganas Y sin pensarlo caminé hasta tocarla De repente no la hallaba, donde siempre estaba Vuelve a mí, de la noche se escapa Volveré mañana por ti Acompáñame en esta travesía Tú, enséñame tu instinto de mujer Acompáñame en esta travesía Tú, enséñame tu instinto de mujer ¡Gracias! 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 Acércate un poquito a mi piel, y dime que sientes ahora, que miras todo mi mundo al revés, entérate. Acércate un poquito a mi piel, y dime que sientes ahora, que miras todo mi mundo al revés, entérate. Acércate un poquito a mi piel, y dime que sientes ahora, que miras todo mi mundo al revés, entérate. Acércate un poquito a mi piel, y dime que sientes ahora, que miras todo mi mundo al revés, entérate.